¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy comunicólogo y hoy vamos a platicar de Te Engañaron. AMLO no es el segundo mejor presidente del planeta. Todo esto en relación a que hemos escuchado al mismísimo rey de Macuspana y tocado por todos los sacrosantos santos de todos los planetas según la legión del rebusne, que él, por mucho, es el segundo presidente mejor evaluado del planeta. Este video quiero aclarar que lo voy a hacer porque he escuchado a muchas personas que igual no comulgan con la 4T, pero que juran y perjuran que es el segundo mejor presidente que existe en este mundo. Y eso es completamente erróneo. No lo digo yo. Lo dice una de las principales agencias en el mundo, la cual a mí me ha tumbado, me tumbó un video en los cuales ellos me decían que yo estaba dando información errónea. Y eso pasó en Facebook. Y entonces es cuando esa misma agencia viene y desmiente al mismísimo rey de Macuspana. Todo esto lo vamos a platicar en el siguiente video, pero antes de iniciar te invito a que te suscribas al canal de YouTube y Facebook, que le pongas hashtag soy comunicólogo en YouTube y ahí me vas a poder encontrar. Ahora sí, seas bienvenido a este hermocho y pechocho canal de Soy Comunicólogo. Si algo conocemos del presidente de México es que tiene un ego del tamaño del mundo y que si le cuestionas algo, él dice que yo tengo otros datos. Y que le dices cualquier otra cosa, es culpa de los otros. Que cualquier pedo, es culpa de los anteriores, que los conservadores. Pero él, nada. Y ahí es donde viene su comunicación política en donde se contradice. Primero vamos a escucharlo en su propia, en su propia declaración, porque ahí sí no hay manera de que alguien, alguien pueda desmentir. Nos escuchemos al mismísimo y mi inmaculado rey de Macuspana. El pueblo es mayor de edad. Por eso Lincoln decía, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Ahí escucha bien eso. No se le puede mentir toda la vida. ¿Ok? ¿Te quedaste bien con esa frase? Sigamos escuchando. Luego. Y aquí está la prueba. Ah. Bien. Mira. Verga. Quiero aclarar que está en cámara rápida este pedo, ¿eh? O sea, ¿cuánto se ha haber tardado en la mañanera? No sé, güey. Pero eso cuesta dinero. Sesenta y seis. De aprobación, veinticinco. ¿En contra? Nueve. No contestó. Nueve. Seguimos estando en segundo lugar. Arre. Porque en primero está este fenómeno. Ande, cabrón. Este. Me mandó a decir que este... ¿Qué? Que no quería decirme cómo estaba gobernando porque le iba yo a ganar. Ay, no me diga. ¿Qué chistorete tan bueno? Es el presidente de la India. Hijo de su madre. Setenta y seis. Diecinueve. Cinco. Simón. Luego. Ese es el primer lugar. Ah. Pero si ven los demás... Este... Ve, güey. Está en cámara rápida. Es mamada esto. ¿Cuánto se tardó? Pues estamos bien. Y es por la gente. Por la gente. Entonces, por eso... Este... Enseñan el cobre. Muestran el cobre. Quienes antes... No están en el cobre. Pues tenían un poco de sensatez, actúan con prudencia. Están... Eh... Desesperados. Ajá. Y enajenados o ofuscados. Por el coraje. Por el coraje, dice el presidente de México. Y miren. Él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo. Que no puede hacer pendejo al pueblo varias veces. Y que no va a aguantar en un tiempo. Y eso siempre lo he dicho yo. Pero el horizonte siempre te va a alcanzar. Y es lo que le está pasando a este gobierno. Puede ser muy bueno echando mentiras. Pero en este momento, los están alcanzando. ¿Por qué lo digo? Porque en comunicación, percepción es realidad. Y ahí lo puedes ver. Esta... Este... Eh... Medio que se llama Capital 21. Eh... Presidente AMLO. Es el... Eh... El segundo líder más popular del mundo. Destaca Financial Times. Otro medio, Forbes. AMLO presume mantenerse como el segundo presidente con mayor aceptación en el mundo. ¿De acuerdo? Otro. Eh... Infobae. AMLO presumió ser el segundo presidente más popular. Pero otros datos dicen que su aprobación va a la baja. ¿Ok? Primero de diciembre del 22. Y luego, 11 de marzo del 22. AMLO es el segundo presidente con mayor aprobación. Pero con tendencia a la baja. Y eso fue en marzo del 22. ¿De acuerdo? Y ahí es donde aparece Associated Press. Así como lo escuchas. Este medio... Que te voy a acomodar aquí la pantalla para que lo podamos ver todos. Este medio destaca que AMLO pues no es el... El... Eh... Segundo mejor presidente del planeta. ¿Por qué lo dice? La afirmación. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es el segundo presidente mejor evaluado del planeta según los datos de abril de 2022. De una encuesta realizada por la firma Morning Consult. Verificación Associated Press. La encuesta que se utiliza como fuente de dicha afirmación solo evalúa a 21 jefes de estado en todo el mundo. De esa lista, López Obrador ocupa el segundo. Los hechos varían. Varias publicaciones compartidas en Facebook aseguran incorrectamente que López Obrador es el segundo presidente mejor evaluado del mundo. Es decir, que no puede ser el mejor presidente del mundo porque nada más hay 21 cabrones evaluados. ¿De acuerdo? No le estoy quitando el mérito. O sea, el vato sí tiene una aceptación. Pero no del mundo. Es distinto. Es distinto. Tú te puedes llevar a toda madre con mucho a tu familia. Con un chingo. Pero igual no con todos. Y eso ya cambió la cosa. Nada más se los dejo ahí. El segundo mejor evaluado del planeta en abril de 2022. Dice un mensaje que acompaña una imagen en donde se muestran los primeros siete lugares de la encuesta realizada por Morning Consult. ¿De acuerdo? En el listado siguen los mandatarios Joe Biden de Estados Unidos con el 42%, Justin Trudeau de Canadá con el 42%, Olaf Scholz de Alemania con el 41% y Pedro Sánchez de España con el 34%. Según datos de la encuesta Morning Consult, nuestro presidente es el segundo mejor evaluado del mundo. Se lee la imagen que también incluye la fotografía de AMLO. Pero esto no es correcto. Pues el análisis considerado a solo 21 jefes de estado, no a todos los líderes del mundo. Entonces, que no te tomen el pelo. Que no te digan, si yo tengo a mi presidente que es el número segundo del todo el planeta mundial. Porque no es verdad, cabrón. Lo que está sucediendo es que están comparando nada más a 21 pelados. Que sí, que el de la India también está teniendo dentro de sus 21. La mejor aceptación, pues está bien. Pero es que ese tema salió en abril del 2022. Y ese pedo lo sacan cada seis meses. Y después de seis meses, te apuesto que para finales de año no te presentó la misma encuesta actualizada. Por lo mismo, porque ya no salió igual. Que no se queden con esa mentalidad todas las personas. Averíguenle. Cuestionen. Al gobierno se le exige. No se le aplaude. Y por mucho, no te quedes con el discurso del niño travieso del salón. Si ves que el cabrón tiene el país patas para arriba. Ya tiene más muertos que Calderón. Tiene más corrupción que Peña Nieto. Y viene a decirte que es el segundo mejor evaluado del planeta. Por pura pinche lógica. Me imagino que debes investigar. ¿Para qué no te vea en la cara? Porque sí, cada seis años o cada tres años puede venir un güey a decirte que él es distinto. Y que por mucho, él sí va a hacer las cosas que toda la bola de corruptos nunca hicieron. No sé qué es lo que piensas al respecto. Te mando un muy fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y como siempre, como siempre te digo. Aunque te calles, sigues comunicando. Chao, chao. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.